Jason Colomé, electo jugador más valioso de esta temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto. Cuéntanos tus impresiones al recibir este premio. Realmente gracias a Dios y a ustedes por la entrevista. Nos sentimos bien, demasiado orgullosos, porque es un premio que estamos anhelando desde el 2019, que lo dijo en una entrevista que me hicieron. Y me siento bien contento y estoy lleno de gozo y cosas que no puedo decir nada. Líder en puntos, jugador más destacado, jugador de más progreso. Cuéntanos lo que significa esto para tu carrera. Es grande, me suma demasiado ahora mi carrera, porque ya ahora entramos a otra etapa, ya de jugador más veterano. Y gracias a Dios por esto y estos tres premios son gracias a los muchachos también que me ayudaron, el equipo, el manager, que sin ellos yo no iba a lograr ese objetivo. ¿Cambiarías este premio de más valioso por haber clasificado a la final? Puede ser que sí, puede ser que sí, porque también ganamos otro pie, pero ya a la final también. Y no lo logré, pero gracias a Dios cogimos un objetivo y estos premios suman para mi carrera. Luego de recibir estos premios, ¿qué se puede esperar de Jason Colomé en lo adelante? No, vienen cosas más grandes ya, ahora venimos, ahora nos vamos por el país, si Dios permite. Y vamos a seguir innovando, encalando cada año con la vida y salud que Dios nos ofrezca. Gracias Jason y muchas felicidades. Ustedes también.